Eduardo, muy buenas tardes. Mira, hemos venido dándole seguimiento el día de hoy al problema del agua en la ciudad de México. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tema? ¿Nos podrías platicar? Pues mira, este, ahora sí que por el por el tiempo que se nos está presentando de de calores y demás, normalmente en esta época incrementa mucho el consumo y pues ahora sí que hay problemas en algunas partes de la ciudad. Ahorita más o menos está regularizado, pero sí habíamos tenido problemas en la semana pasada en Azcapuzalco, parte de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Estacalco. Pero ya se han ido resolviendo los problemas y este se ha mejorado ya el suministro. Los habitantes, ingeniero Héctor Montiel Reyes Martínez, los habitantes de la ciudad de México debemos estar consciente de que vamos a tener desabasto de agua en esta temporada de intenso calor. Pero se hacen algunos ajustes y se tiene un programa con la gente de Conagua en relación al caudal que nos suministran. Normalmente en esta época, en el programa que tenemos, hay un incremento que es el que nos ayuda a ir este solventando toda la problemática que se presenta. Independientemente que también hay lugares que tenemos problemas con equipos de bombeo, con pozos que quedan fuera de servicio, pero se trata de sacar en la mayor brevedad, ¿no? Para que queden trabajando. Mira, el día de hoy nos han visitado vecinos de Coyoacán y de la delegación Miguel Hidalgo y de la delegación Cuauhtémoc y nos han presentado sus denuncias en cuanto a que los jefes delegacionales no les hacen caso para esto del abasto del agua. ¿Realmente está en el resorte de los jefes delegacionales resolver este problema o caería en la esfera del servicio de agua de la Ciudad de México? Pues en ambos, en ambos, porque en la mayoría de las delegaciones nosotros les entregamos el agua y ellos hacen luego la distribución, pero hay lugares donde se presenten problemas que ambos tenemos que trabajar para resolverlo. De hecho, nosotros, tanto ellos nos apoyan luego, nosotros apoyamos también en revisar válvulas, en revisar la problemática que se presenta. Ahora bien, nos habían informado a principios de este año que de acuerdo a lo que se decidió en el gobierno federal de disminuir en prácticamente un setenta por ciento los fondos dedicados a nivel federal para estos temas del agua, se iba a contar con pocos recursos. ¿De qué manera ha afectado esto en los objetivos y los programas que estaban trazados para abasto de agua de la Ciudad de México? Pues mira, en todo, ¿no? Porque de hecho con la disminución que hubo, pues dejas de rehabilitar tubería, que es uno de los principales problemas que se tiene en la ciudad, ya que se pierde un promedio de cuarenta por ciento del agua en las fugas, y este dinero que se dejó de llevar es precisamente para hacer la rehabilitación de la red, o cambiar la red, digamos en este caso, de este de varias partes de la ciudad. Entonces, las metas que se tenían, pues bajaron, bajaron mucho para poder este trabajar con el presupuesto que nos quedó. Ahora, ingeniero, platicábamos con la diputada Wendy González, y ella nos decía que el problema también del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México viene a sumarse a los problemas de porcilla graves que tiene la Ciudad de México. ¿Qué opinión te merece esto? Pues mira, ahí ya sería que lo tendría que ver el gobierno federal, porque ellos tendrían que buscar las fuentes de suministro para el aeropuerto. Ahí lo que sí estaría afectando también un poco, que necesitan buscar también la solución, es en el desalojo de las aguas, ¿no?, de la ciudad. Claro. Porque se van a quitar varias lagunas que se tenían para precisamente para enviar el agua de lluvia. Y aparte que esto viene siendo recarga del manto acuífero, ¿no? Ahora, con estas afectaciones que se tienen en los mantos acuíferos, por un lado del aeropuerto de la Ciudad de México, que se está rellenando toda esta parte del vaso de Texcoco, y que sin lugar a dudas también va a afectar, más la temporada de calor que tenemos y la construcción indiscriminada, por ejemplo, aquí en la zona de la delegación Cuauhtémoc, de edificios gigantescos que demandan grandes cantidades de agua, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Ustedes qué tienen planeado? ¿Cuál es el plan de ataque o de trabajo que van a tener para este año y para los próximos años? Pues mira, teníamos un plan para que quiera recuperar agua de Punga. ¿Tu llamada? No, nada más de esto, ¿no? Porque era un programa, un plan a 20 años, 20, 25 años, ¿no? De ir rehabilitando red. Inclusive, Ramón Aguirre Díaz, aquí en este mismo espacio, nos platicó de este programa que tienen de cosecha de agua, ¿cómo van con ello? Pues mira, en cuestión de cosecha de agua es, casi se ha estado dando en unas partes de la ciudad, ¿no? En las partes altas de la serranía, donde el agua pues sí puede ser utilizada, ¿no? Porque ya aquí en la zona de la ciudad, pues casi la mayor parte pues sería transporte. con la gente, porque tiene que ser en las casas, tiene que ser en los condominios, ¿sí? Y este, ahorita se está haciendo en la afuera, en digamos en las serranías, en los pueblos que están aledaños a la ciudad, se han estado haciendo en las escuelas, que es donde se ha estado trabajando. Héctor Montiel Reyes, en el caso, por ejemplo, de los vecinos de las delegaciones como Coyoacán, como Juárez, la delegación Cuauhtémoc, ¿qué se puede hacer para irle solucionando su problema? Porque me dicen que hay personas que no reciben agua más que una vez al mes y otras que por lo menos dos veces por semana y piensan ellos que hay uso político de la necesidad del agua. ¿Cómo están actuando ustedes en estos temas? Mira, lo que es Coyoacán y Cuauhtémoc, que son las que comentas, normalmente no tenemos ese problema tan fuerte, ¿no? Sí, de que tengan cada mes. Posiblemente esté baja la presión en algunos días, pero nunca o nunca. Coyoacán puede ser la zona de Pedregales, que es la que se conflictúa mucho por movimientos que hacen a veces hasta personas ajenas tanto a la delegación como al sistema. Lo que hemos encontrado en muchos movimientos de válvulas de mal hechos, ¿no? Y afectan a la población. ¿Y eso efectivamente viene dependiendo del jefe delegacional, por ejemplo, en Coyoacán o de los jefes delegacionales, el abrir o cerrar las válvulas? En algunas partes sí, en algunas partes sí, pero digo, a veces es gente ajena tanto a la delegación como al sistema de aguas. Y aquí, ¿cómo podemos encauzar a los vecinos como para que les den orientación y toquen la puerta correcta para que se les solucione su problema? Porque muchas veces van del tingo al tango y no hay quien los oriente y solucione realmente el problema. ¿Qué tendríamos que hacer ahí, Héctor? Mira, aquí el sistema de aguas tiene un centro de información que trabaja las 24 horas de los 365 días y nos pueden estar haciendo los reportes ahí. Si quieres, les facilito el número, que es muy fácil de aprenderse, ¿no? Que es el 5, luego 6, 5, 4, 3, 2, 1, cero. Ajá, sí. Y ahí con este, traemos este, 10 líneas que ahí los podemos atender y que nos puedan hacer el reporte. Para darle seguimiento. Para darle seguimiento y sobre todo porque hay zonas, por ejemplo, ahorita en Cocteo nos hemos encontrado un problemita de tomas a veces tapadas, ¿no? Posiblemente los vecinos tengan bien el servicio y ellos no. O una cuadra puede ser que no tengan y a veces es un movimiento que hicieron para reparar una fuga o para hacer este, algún mantenimiento. Bueno, vamos a ir canalizando con ustedes para que de alguna manera se les vaya resolviendo y por lo menos se les dé información a los vecinos con respecto a este vital líquido que ya nos trae de cabeza y eso, que no han estado las temperaturas tan altas como se esperan, ¿no, ingeniero? Pero a veces aunque no haya temperatura alta, el consumo sigue habiendo, ¿no? O sea, mucha gente riega sus plantas, gente riega sus jardines y este, y si hay un consumo extra, ¿no? En esta temporada. Ingeniero, ¿qué orientación le darías a que nos hacen el favor de escuchar a través de estos medios del Punto Crítico? ¿Qué recomendaciones les darías? Que cuide mucho el agua, ¿no? O sea, es una de las principales, porque también una gran parte de las fugas son internas en los domicilios, ¿no? Sí, a veces un goteo, un algo, unas chorriones, un ruido que se oiga en el WC o en los lavabos, a veces no le toma la importancia, y todo ese tipo de agua, pues se pierde, y ya no la recuperamos, ¿no? Para ponerlo en dimensión, ingeniero Héctor Montiel, aquí con una pequeña fuga que hay en un excusado, por decirlo de esa manera, ¿a cuántos litros o miles de litros equivalen en un bimestre? ¿Un bimestre? Sí, se cobra por bimestre el agua, ¿no? Así es. Una fuga de esas que parecen que son de gotita en gotita, que muchas veces nos asomamos al WC y vemos que tienen ahí como unas pequeñas ondas que no hacen ruido, pero hay una pequeña filtración. ¿Cuántos miles de litros se pueden ir en un mes o en el bimestre? No, esta habitación normalmente con 30 metros cúbicos debe ser suficiente para el, para el, este... 30 metros cúbicos equivaldrían como unos 30 mil litros de agua, ¿no? 30 mil litros, sí. Ajá. Entonces... Y hay veces cuando tiene algún problema de fuga, resulta que están consumiendo un promedio de 70 hasta 100 metros cúbicos. De 70 mil hasta 100 mil litros de agua, o sea, se duplica o se triplica la pérdida de agua con una pequeña fuga de este tipo, ¿no? Así es. La recomendación entonces, ingeniero, sería de que vigilen los WCs, las tomas de agua que están en los domicilios, porque pareciera que no hace ruido la, la fuga, pero ahí se nos está yendo el dinero y la vida, ¿no? Así es, quien tenga cisterna también, a veces las cisternas con de donde se va el agua también. Habría que cuidar las cisternas también. Pues, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado estos comentarios, estas orientaciones, y que nos hayas puesto en contexto de lo que está sucediendo el día de hoy en la Ciudad de México. Ingeniero Héctor Montiel Reyes Martínez, te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Eduardo, estamos para atenderlos a cualquier cosa que se les ofrezca. Muchísimas gracias. Es el ingeniero Héctor Montiel Reyes Martínez, director de Agua Potable de la Ciudad de México. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez.